Le tengo que preguntar la cotización del dólar, que odia que le pregunte por la cotización del dólar al profesor Juan Carlos de Pablo. Profe, buen día Nación, ¿cómo estás? ¿Vas a empezar con la misma estupidez de siempre? ¿Ves cómo me trata? ¿Te das cuenta cómo me trata? ¿Qué haces, profe? Todo perfecto. Como buen porteño acá en Mar del Plata, estoy difónico. Porque los porteños venimos a Mar del Plata, nos hacemos los Tarzán y nos resfriamos. Y claro, ahí está. Yo ya sé, ya lo hemos hablado mil veces y lo aprendí con vos, que es un precio más y demás, que hay que mirar más macro la cosa. Pero ¿me das un panorama de lo que está pasando con este termómetro tan argentino que es el dólar? Suponente me hubieras llamado hace dos días. Me hubiera dicho, ¿usted cómo ve el dólar dentro de dos días? No tengo la menor idea. Pero me hubiera sorprendido, como creo que se ha sorprendido todo el mundo. Ahora, capaz que vemos la semana anterior y no se había movido. Bueno, aleja, no podemos hacer, mi querido Luis, una teoría de los últimos 10 minutos, los próximos dos días o lo que sea. De cualquier manera, tengo que decir, es un número nominal. Estamos en un país donde la tasa de inflación es 7% por mes. Lo que resulta extraño, lo que había que explicar, es que algo no se mueva en términos nominales, siendo un precio libre, ¿no? Claro, que es lo que dice Pancho. ¿Por qué no se movería un producto más que cotiza por oferta y demanda, no? Pero porque tiene oferta y demanda todos los santos días y hay miles de personas que hacen transacciones por las razones más diversas, etcétera, etcétera. Capaz que hay también comportamiento de manada, vale uno a saber. Juan Carlos, mañana hay una reunión en el Banco Central para ver qué hacen con la tasa. ¿Vos estás viendo que están funcionando coordinadamente con el Ministerio de Economía? ¿Ves algo ahí que pueda pasar? No tengo la menor idea. Ahora, ciertamente, que la alternativa de alguien que está pensando en qué hace con peso, con dólar, etcétera, etcétera, es la tasa esperada de devaluación por un lado y la tasa de interés en peso por el otro. La historia dice una cosa dramática que es la siguiente. Si Dios nos lo permita, no hago pronósticos. Esto desbarranca y vas a una guita. No hay tasa que alcance una huida hacia el dólar. Punto. Entonces, dentro de ciertos rangos pueden estar, digamos así, viendo qué es lo que hacen. Si esto no hago pronósticos, esto huela por el aire, no hay tasa a la cual al argentino lo vas a convencer de decir no, no compre dólar, que es muy caro, quédese acá, mire esta zanahoria. Con lo cual las herramientas son muy escasas, ¿no? Efectivamente. Pero empecemos, vamos a lo general, a lo particular, muchachos. Nosotros tenemos en un país presidencialista y personalista como el nuestro, un presidente que no existe, una vicepresidenta que no exista, un ministro de economía del cual ayer se corre la bula que se iba, entonces el asesor del presidente, tiqui tiqui, que nos van. Tienen que hacer política económica en estas condiciones. Cuando alguien dice, van a intentar llegar así como, pero esto es casi un milagro, no, es poco, ¿entendés? Es así. No te apie páginas sobre el episodio este del asesor del presidente. Yo me estaba acordando algunos antecedentes nacionales e internacionales. El antecedente nacional más conocido es Rogelio Frigerio, asesor del presidente Frondis. El internacional, bastante conocido, es Harry Hopkins, asesor de Frank Interlano Rupert. Bueno, cualquiera se da cuenta, yo no conozco a quien era el asesor de Alberto Fernández, pero digo, no parece tener la misma entidad. Pero en todo caso, la relación entre un asesor del presidente es una relación reservada. Las pocas veces que yo lo escuché decir algo en público, me agarré la cabeza, dije, si esto al presidente le está diciendo lo mismo, que el buzón que nos quiere vender a nosotros, está mozonado. Ahora, pensar que en Argentina en 2023 alguien como él iba a reemplazar a Massa, me parece, es no pensar, punto. El caso mucho es una cosa muy interesante. Miren, yo no me acuerdo si lo leí en un libro de Potas o en algún libro de Félix Luna, pero no importa. José María Guido, que es el que termina el periodo de Arturo Frondisi, nominalmente era presidente de la nación, pero estaba hostigado a las fuerzas armadas, lo criticaban, dale que va, que no. Entonces era todo un despelote fenomenal. Y en las reuniones de gabinete o de gobierno, cuando ya lo estaban poniendo contra las fuerzas, dicen, listo, muy bien, me voy. No, 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 no. La fuerza, la fuerza de Guido era cuando amenazaba con picársela. Es lo mismo que pasa hoy con Massa. Nadie es insustituible, pero, pero, si hoy, Dios nos lo permita, el presidente Alberto Fernández tiene que ir a la góndola al supermercado a ver con quién reemplaza a Massa, va a tener un flow de problemas. Ahora, como Massa está metido en el barco del punto de vista político, él tampoco tiene incentivo para irse. Así que me parece que el escenario más probable es ni se va ni lo rajan. Y, consiguientemente, desde ese punto de vista, es la entidad, o si vos querés, menos entidad que puede tener cualquiera de las bolas que se corrieron ayer. Claro. Sin hacer pronóstico, como siempre decís vos, cuando viniste a la entrevista me dijiste que la sucesión, no me sale el nombre técnico, de las inflaciones previas a la hiper, había llegado al 10, 11, insisto, sin hacer pronóstico, no se puede descartar nada. Pero, por supuesto, perdóname, a ver, esperá, no te estoy viendo con equipo contra la nieve. ¿Eh? ¿Por qué no tenés equipo contra la nieve? Capaz que salís ahora y está nevando y te vas a perder. Bueno, no, pero es que estás... Pará, le asignás una probabilidad tan baja. Uno, el hábito de lo posible es muy amplio, me quedó Luis. Entonces vos tenés que tomar decisiones para hacer lo que creés que es más probable, ¿entendés? O sea, yo digo, la gente me dice, ¿usted qué cree que va a ser el ministro de Economía? Ni él sabe, no me pregunte a mí. Esto se hace día a día, hora a hora, cosas por el estilo. Bueno, con las limitaciones políticas que conocemos, con esto, etcétera, etcétera. ¿Lo ves? Ahora, yo escucho a veces a algunos miembros de la oposición que dicen, ojalá le reviente a este gobierno porque entonces pueden hacer ajustes. No. Si Dios nos lo permita, no hago pronósticos, le regalan, tenés una hiper, entregan el poder antes. ¿Viste lo que dice la historia? Claro. María Estela, pero no la rajaron los militares. Y Alfonsín, en vez de entregar el poder el 10 de diciembre del 89, lo entregó el 8 de julio. ¿Entendés? Así que acá, la cosa es al revés. Agasta, agasta. En las actuales condiciones, el gobierno puede... Más o menos, bueno, en las cosas actuales, con estos niveles de inflación, etcétera. No también hay páginas, hoy bien anticipo, porque va a salir mañana en la coronal nación. Bueno, pero para... No se apresuren, no se apresuren anticipar el dato de inflación de abril en base a una secuencia febrero-marzo. ¿Por qué? Porque lo que muestro es que en cada uno de los años, a partir de 2019, hubo estacionalidad en marzo. Es decir, en cada uno de los años de 2019 en adelante, la tasa de inflación de marzo fue superior a la de febrero, pero también superior a la de abril. No hago pronósticos. De repente la de abril es mayor, pero desde el punto de vista internacional deberías esperar que hoy fuera un poco menor de la de marzo. Ahora, ¿qué le tengo que decir al gobierno? No te vayas del otro lado y empieces a hablar de tendencia de crecimiento, porque eso también es una pavada. Está claro. Trae alfajores. No, en serio. Trae alfajores. Está en Mar del Plata que trae alfajores. O sea, una cosa dulce en la vida, podés traerme, ¿no? Que siempre digo un palazo. Te mando un abrazo y te quiero mucho. Abrazo y beso para Guadalajara. Bueno, el profesor Juan Carlos de Pablo. Está Martín Lustó, a quien me interesa mucho escuchar en esta coyuntura. Martín, soy Luis Novares. Buen día, Nación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hay mucho delay, así que hago una pregunta concreta. Recién de Pablo decía, la historia demuestra que una hiper provoca el adelantamiento del poder. A. ¿Ves riesgo de hiper con lo que está pasando ahora? B. ¿Qué contexto político ves en el gobierno? Primero, mira, la hiper tiene muchos condimentos simultáneos. Uno es que haya una inflación en curso muy alta. La otra es que se desacomode mucho el tipo de cambio y que haya un vacío de poder frente a eso. Yo veo un gobierno que está muy desacomodado, muy desarticulado, que no tiene rumbo. Pero por suerte me parece que el riesgo de que eso ocurra es bajo. ¿Por qué digo por suerte? Porque cuando uno mira las estadísticas de pobreza, se disparan en las crisis. Y después es muy difícil volver a los niveles, inclusive altos, que se tenían antes de las crisis. La historia del deterioro del tejido social de Argentina es la historia de las crisis. Argentina hoy tiene pobreza alta porque en los últimos 45 años creció muy poco y tuvo crisis que distribuyen cada vez peor la riqueza y el ingreso. Martín, ¿a qué atribuís que la región haya resuelto o esté empezando a resolver el tema de la inflación y que incluso de los 80 para acá la mayoría lo resolvió y nosotros no? Mirá, para mí hay un error conceptual muchas veces, inclusive en la política y también en mis colegas economistas. Argentina no tiene un problema económico. Yo sé que cuando digo esto, ustedes o el que está escuchando va a abrir los ojos y va a decir, está loco, pero no es que hay un saber económico que a los economistas argentinos los elude y que está cerrado y guardado en un cajón secreto del mundo. Argentina tiene un problema político. Tiene un problema político porque desordena al Estado. Entonces lo que hay que hacer es reordenar al Estado. Un Estado desordenado te desordena la economía y una economía desordenada te desordena la vida. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo estoy en Soldati en el barrio Fátima. Recorriendo, hablé primero con almacenes, con el almacén del barrio. Me dice, a mí me cambian los precios todos los días, como le pasa a cualquier almacén de cualquier otro lugar. Pero le pregunto, ¿cómo vos llevás registro al aumento de precios? No tiene una computadora, no tiene un Excel, tiene un cuaderno. Entonces, inmediatamente lo que tiene es anotado rubro por rubro. Pero cuando repone y ve cuánto le subieron, automáticamente se sube el precio. Ahora, a la vuelta hay una ferretería. Y vos sabés que la ferretería tiene miles de productos, acopia y después vende. Y hoy está cerrando. ¿Por qué está cerrando? Porque cuando termina de vender no puede reponer. Entonces, el tema de un Estado que se desordena, desordena la economía, te desordena la vida cotidiana, es lo que hay que revertir en la Argentina. Tenemos que reordenar el Estado, es un tema político. Por eso yo creo que si bien es muy difícil y no hay que prometer cosas como si llega tal o llega tal gobierno, tal partido, se acaba la inflación, solamente vamos a poder bajar la inflación si reordenamos la política alrededor de cómo reordenar el Estado. Y yo creo que eso se puede hacer. Para cuando vengas a la mesa, que podemos hablar más fácil en el mano a mano con todos los compañeros porque hay mucho delay, me gustaría ser más específico sobre esto que estás diciendo. Ahora te traslado y bancame el reduccionismo. Me imagino a vos, la cantidad de gente que te debe preguntar y que nos pregunta cualquiera de nosotros, llegan hasta el 10 de diciembre, agrego, llegan hasta el 10 de diciembre con esta política de parche, parche, parche que estamos viendo hasta ahora. Mira Luis, la política de parche, parche, parche es pedirle prestado al futuro. Lo que hace el Ministro de Economía es tratar de materializar dólares que vendrían a la Argentina a futuro y tenerlos hoy. Básicamente pedir prestado de distinta manera. Pensá que es un gobierno que critica endeudarse en dólares y se endeuda en dólares cuando hace lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ya tenés el dictamen de la UBA. Que va y pide prestado afuera, inclusive está viendo si el Fondo Monetario u otros organismos internacionales le dan créditos en dólares. Entonces está haciendo eso y complica el futuro. Ahora yo te voy a decir mi perspectiva personal. Yo siempre quiero que lleguen. Prefiero hacerme cargo, otros se esconderán. Yo prefiero hacerme cargo de las dificultades en un espacio político que tiene el músculo y las ideas para hacerse cargo de las dificultades. Pero prefiero que lleguen. Porque la historia del aumento de la pobreza en la Argentina es la historia de las crisis económicas. Y algunos especularán con que una crisis del gobierno puede facilitar la tarea del que viene. Puede ser cierto, pero es de mucha mezquindad porque lo que hace es sumir en mayor pobreza y mayor dificultades a todos los argentinos. Entonces yo quiero que lleguen y que no haya crisis y después hacernos cargo para evitar que los costos sean mayores. Bueno, quizá formule más la pregunta. Digo, técnicamente, objetivamente, rascaste del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y de todos los organismos que tienen títulos en dólares. Fuiste al fondo y conseguiste cierto perdón o cierta atenuación de las metas. Conseguís unos mangos más de estos organismos. Con eso, objetivamente, ¿alcanza para llegar sin crisis al 10 de diciembre? Mire, Luis, no sabemos si alcanza, porque hay una fragilidad en la cantidad de pesos que circulan y en la falta de dólares que tenemos, muy grande. Pero además el gobierno no sabe dónde quiere caminar. Da un paso para un lado, un paso para el otro. Rumor de que renuncia el ministro, pero renuncia el jefe de asesores. Entonces, los más duros cristinistas repudiando lo del fondo y más allendo a negociar. Entonces, en este contexto de suma fragilidad, cada ruido te agrava la posibilidad de que la crisis se espiralice. Entonces, depende de muchos factores, no solamente de factores técnicos, sino de factores políticos. Pero hay una fragilidad muy grande que este gobierno fue construyendo con sus yerros. Sí, Guadalupe. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias. El fin de semana, los dos gobernadores electos, tanto en Neuquén como en Río Negro, resaltaban que habían superado la grieta porque habían tenido apoyo de distintos sectores. ¿Pensás que la grieta comenzó con la 125, a la cual vos formaste parte de esa medida? Mirá, yo creo que salir de la grieta no es una elección, donde te apoyen distintos sectores o hagas distintos acuerdos. Salir de la grieta es sentarse para ver cómo se resuelven los problemas de verdad. Sentarse con el otro que tiene otras perspectivas, no con el que no quiere dialogar, con el que está en las antípodas, no con el que quiere, como dijo Aníbal Fernández, que haya sangre en las calles. Pero salir de la grieta es sentarte a resolver problemas, no la elección. Y yo creo que hacia eso tenemos que caminar. Hoy en el marco de boleta única, boleta colgada, insisto, más allá de que a mí me gustaría que alguna vez diera una discusión, ¿qué es para el electorado porteño mejor? ¿Tener una papeleta como teníamos en la época de Sáenz Peña o tener una boleta única? Bueno, pero en ese marco. María Eugenia, bájense todo y volvamos a dar. El otro enojado con tal. ¿Sienten, sentís como integrante de Juntos por el Cambio, Martín, que están ofreciendo una alternativa segura, una alternativa confiable? ¿Sería la palabra al electorado? Mira, a mí no me gusta la discusión que ha tenido lugar en Juntos por el Cambio o en el PRO específicamente por la decisión de la Ciudad de Buenos Aires, porque la decisión de la Ciudad de Buenos Aires es lo que había que hacer. Y la verdad que la boleta única le devuelve el poder a la gente. Te voy a dar un ejemplo contundente. El MPN gobernaba o sigue gobernando hace 62 años. Acaban de votar con boleta única electrónica y la estructura de todos los 62 años de gobierno no sirvió para nada. El poder lo recuperó la gente, votó y puso un nuevo gobernador. Entonces yo creo que la boleta única hace eso. ¿Por qué me parece que es una mala discusión? Porque esto está claro. Está claro desde el punto de vista legal y está claro que la boleta única le da el poder a la gente. Y nosotros tendríamos que estar debatiendo puertas adentro y hacia la sociedad cómo resolver los problemas de los que veníamos hablando hace un rato. Que es lo que hacemos mucho de nosotros. No nos enganchamos en esa discusión. Te quiero agradecer mucho. Quiero aclarar que grita, Lusto, porque tiene un retorno horroroso. Y se la está bancando como un caballero. No, porque te ves el claro. Ahí está. No, para los gritos. No, última. Ya te despido porque te tenés que ir. Está a 4.21 el dólar. ¿Quién es tu compañera de fórmula? Mi compañero o compañera de fórmula va a ser alguien del PRO. Ya lo dije, yo creo en lo mixto. Creo que juntos por el cambio tiene que fortalecer juntos por el cambio. No es un tema de partidos, es un tema de gobernar con los mejores dentro de una coalición. Está bien, ya sé. Está muy bien y todo esto. No te voy a atorar. ¿Qué es Acuña? ¿Quién es? Alguien del PRO. Pero acá tenés...